Con la implementación de capacitaciones y el apoyo con boros de patios saludables, el Ministerio de la Economía Familiar ha beneficiado a muchas familias, que poco a poco van saliendo adelante, tal es el caso de Doña Dilia del Carmen Briones Mora, de la comunidad Dolores del Lago. Ahí encontramos cultivos de yuca, plátanos, chile, pitayas, jocotes, cocos y mangos, así como plantas medicinales y ornamentales con las que ha salido adelante. Es un esfuerzo grande, porque en todo eso tengo que cocinar, lavar, plancho y después arreglarle el patio para que no esté sucio. ¿Lo ha sacado al mercado? Sí, algunos sí, pero los otros los venden aquí mismo. Aquí mismo. Sí. Lo bueno de todo esto es que los técnicos del MESCA brindan las capacitaciones hasta de cómo hacer las maceteras con material reciclable y abono orgánico para hacer un buen cultivo, pero el mayor atractivo para los clientes es el jardín. Rosa, hoja, color, corona de Cristo, dos especies, este que se llama, también es cactuete. Para muchas mujeres, cada uno de estos proyectos emblemáticos de gobierno han sido una gran bendición en su familia, según lo que dijera la protagonista del bono de vaca entregado hace unos seis años. Ha mejorado mi situación económica, porque ya de eso he producido siete animales, en el cual también me ha ayudado para continuar mi construcción de mi vivienda, mejorar mi vivienda. Asimismo ha sido protagonista del préstamo de usura cero para poner un pequeño negocio, con el cual ha combinado sus ganancias y ha mejorado su calidad de vida de ella y su familia. He venido creciendo y he venido produciendo también y me ha ayudado económicamente para la preparación también de mis hijos. Ella es habitante de la comunidad La Pintada, en la zona suroeste de Nandeime, donde se ha convertido en un ejemplo a seguir, brindando consejerías de cómo salir adelante. En la comunidad de Los Girones, una de las protagonistas del bono de cerdo, hace unos cuatro años recibió de parte del gobierno, siendo una de las que le ha sacado buen provecho a este bono. La que vendimos, la primera que vendimos, en la díamos la casa, y nos han sacado de varias cosas, de ningún problemita, yo me siento agradecida por el primer bono que me dieron. Ella ha multiplicado los cerdos y hasta ha invertido en las mejoras de su casa y el negocio de carbón que tiene su esposo. Sale a vender la granada, sale tres veces a la semana, dos veces, y cuando está mejor, pues la venta sale cuatro o cinco veces. En ese momento, ella cuenta con una cerda con unos diez nuevos cerditos, que ya pronto estarán generando más ganancias a estas familias, que han sabido aprovechar estos recursos que les ha brindado el gobierno. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.